La espátula rosada, Platalea jaja, es un grupo de aves de la familia Ibis. Su plumaje varía de blanco a amarillento a rosado, pero todos tienen una forma de pico particularmente distintiva y única, una que se expande a una punta grande en forma de cuchara, y no a una pequeña expansión sino a una grande que es visible desde una gran distancia. Este pájaro es único, el tamaño grande y la forma inusual del pico son suficientes para hacer de ellos una especie notable, pero si a esto se añade su plumaje rosado brillante realmente tiene una especie única. No solo eso, los que estudian a la espátula rosada adulta de cerca también se sorprenden por las complejidades del patrón de la cara desnuda, así como por los toques de color amarillento en el plumaje, y las diferencias tonales exactas del rosa en varias partes del cuerpo. Los jóvenes son mucho más opacos, de color blanquecino, y de hecho comienzan con una cabeza completamente emplumada. Utiliza el pico y sus finos filtros tipo peine en el área de corte del pico para filtrar el lodo de varios alimentos pequeños. Característica de las espátulas rosadas. La espátula rosada es un ave acuática de tamaño mediano con un cuerpo en forma de balón y patas largas. El pico largo que se aplana en una cuchara en el extremo sobresale de su pequeña cabeza. Vuelan con sus largos cuellos extendidos, y a menudo descansan con ellos enroscados en forma de S. Son aves de color rosa pálido con hombros y grupa de color rosa más brillante. Tienen un cuello blanco y una cabeza parcialmente emplumada, de color verde amarillento que hacen destacar sus ojos rojos. Los jóvenes son de color rosa más pálido, y tienen una cabeza completamente emplumada durante tres años hasta que alcanzan el plumaje reproductivo adulto. Comportamiento de las espátulas rosadas. La espátula rosada badean a través de aguas poco profundas balanceando su cabeza de lado a lado con su pico bajo el agua sintiendo la presa. Tienden a buscar comida con sus cuerpos mantenidos en posición horizontal justo encima del agua con la cabeza colgando hacia abajo. Vuelan con el cuello extendido, sumergiéndose ligeramente por debajo del cuerpo. Las espátulas buscan alimento, se posan y anidan en grupos, a menudo con otras ibis, garzas y garcetas. Hábitat de las espátulas rosadas. Viven en marismas costeras, lagunas, marismas, manglares. Se alimenta en aguas poco profundas con fondo fangoso, tanto en agua dulce como salada, incluyendo estanques de marea, lagunas costeras y extensas marismas interiores. Anida en colonias, en Florida principalmente en manglares rojos, más al oeste en sauces o en islas costeras en matorrales bajos, incluyendo mezquite y cedro salado. Alimentación de las espátulas rosadas. Peces pequeños, invertebrados acuáticos. La dieta se compone principalmente de pequeños peces, camarones, cangrejos de río, cangrejos, insectos acuáticos, especialmente escarabajos, moluscos y babosas. Come algo de material vegetal, incluyendo raíces y tallos de juncias. Reproducción de las espátulas rosadas. Se reproduce principalmente durante el invierno en Florida, durante la primavera en Texas. Anida en colonias. Al comienzo de la temporada de reproducción, es posible que toda la parvada se eleve repentinamente, sin razón aparente, y rodee el área. En el cortejo, el macho y la hembra primero interactúan agresivamente, luego se posan juntos, presentan palos el uno al otro, cruzan y agarran hojas. El sitio del nido se encuentra en manglares, árboles, arbustos, generalmente entre un metro y medio, y cuatro metros sobre el nivel del suelo o del agua, a veces en el suelo. El nido, construido en su mayor parte por hembras, con material traído por machos es una plataforma voluminosa de palos, con profundo hueco en el centro alineado con ramitas y hojas. Huevos de las espátulas rosadas. Ponen de dos a tres huevos de una vez, a veces de uno a cinco. Son huevos blancos, con unas pequeñas manchas marrones. La incubación la hacen ambos sexos, unos 22 o 24 días. Jóven espátula rosada. Ambos padres alimentan a sus crías. Los jóvenes trepan cerca del nido, pueden salir del nido después de cinco o seis semanas, capaces de un vuelo fuerte a aproximadamente en siete u ocho semanas. Depredadores de las espátulas rosadas. Los principales depredadores de esta ave son los chacales, que se comen a las crías. Los caimanes que esperan oportunamente a que estén distraídos y el propio ser humano, por sus plumas. Estado de conservación de las espátulas rosadas. La tendencia poblacional parece ser estable, y por lo tanto la especie no se acerca a los umbrales de vulnerable bajo el criterio de tendencia poblacional.